¿Por qué actúas tan extraño? Adiós, CD malo. ¡No te atrevas! ¡No lo toques! ¡Arruinaron mi consola! ¡Acabo de pagarla! ¡Te necesitaré! ¡Tengo que... ¡Me cedé! ¡Ni lo pienses! ¡Al fin! ¡Qué mal! ¡No puedo tocar el CD! ¡Se quemará con mis dedos de fuego! ¡Qué bueno que estos guantes están aquí! ¡Soy tan listo! ¡No toques el CD! ¡Lo vas a destruir tanto! ¿Por eso traigo guantes? ¡Deténganse! ¡Odio a los niños! ¡Abuelo, hay que ayudar a Ben! ¡Están distraídos! ¡Voy a ir por el CD! ¡Y yo sabotearé la colección de CDs de Lord Decibel! ¡Lo siento, Ben! ¡Equipo destructor! ¡Kevin! ¡No! ¡Mío! ¡Ay! ¡Creo que tienes algo que me pertenece! ¡Déjate de mí! ¡Ahí voy, Ben! ¡Ok, ya en serio! ¿Qué estás haciendo? ¡No estás ayudándolo ni a él ni a mí! ¿Cuál es tu objetivo, Kevin? Ben, te voy a ser sincero. ¡No he dormido en seis días! ¡Me he aliado con otros! ¡Pero con él! ¡No sé quién es! ¡No me importa! Lo que sí sé es que no puedo irme como si nada. ¿Por qué crees que estoy usando esto? ¡Necesito ese CD para dormir! No, pues te entiendo. Ya que tenemos tiempo, de verdad te pido perdón por no escucharte. Te ayudaré, pero debemos detener a Decibel. ¡Ay, perfecto! ¡Justo a tiempo! ¡Igual que yo! ¡Escucha! ¡Trabajaremos en equipo! ¡Me transformaré en alguien fuerte para aplastar el suyo! ¡Tú desactivas su sonido con algo ruidoso! ¡Te entiendo perfecto! ¡Escoge a Bashmile! ¡Ay, gracias! Es que no te entendí. Gwen, ¿ya tienes el CD? ¡Lo tengo! ¡Ya perdiste, Lord Decibel! ¡Sí! ¡Destruí tu máquina voladora por completo! ¿En serio? ¡Baltemos! ¿Equipo destructor? ¡Kevin! ¡Destruye sus ondas con tu ladrido! Tal vez podrías... No puedo moverme, estoy cansado. ¡Me lloró! ¡Golpea mi espalda y lágrame sus ondas! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Esta música no les afecta! ¡Ah! ¡Tendré que aumentar la frecuencia! ¡Cuidado! ¡Golpea mi hermano! ¡No te preocupes! ¡Te han apoyado! ¡Ah! 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 ¿Dónde está ese CD? ¡Me llevaré eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias por nada! ¡Con este CD! ¡Controlaré a todos! ¡Y tendré todo el dinero que quiera! ¡Al poner esta música! ¡Nadie podrá detenerme! ¡Cambiemos de tono! Oye pequeño, ¿podrías darme esa llave de tuercas? ¡Ah! ¡Esa no! ¡La de tres cuartos! ¡Ah! ¡Gracias campeón! ¿Sabes lo orgulloso que estoy de ti? ¡Dame esa palanca por favor! ¡Ja ja ja ja! ¡Buen chico! ¡No! ¡No! ¡Esa respuesta sensorial miridiana autónoma bloquea mis frecuencias! ¿Qué es lo que está pasando? ¡ASMR! ¿Son sonidos que ayudan a la gente a relajarse o a...? ¡Dile a mamá que los corte de forma diagonal! ¡Ja ja ja! ¡Rápido! ¡Ataca en su posición a estas cosas! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baléntate! ¡Pero tú nos pediste! Otra vez estaba pensando en reparar el bórtico ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué estamos aquí? Escuche que el niño Tenison está aquí. Solo espera un segundo. ¡Ah! ¡Mi casco está quebrado! ¡No puedo ver! ¡No importa! ¡Solo tengo que buscar un modo! ¡Ajá! ¡Un vehículo de escape! ¡Hasta luego tontos! ¿Ves? ¡Je je! ¡Gracias hermano! ¡No podría hacerlo sin ustedes! ¡Woohoo! ¡Me autofelicito! ¡Ben! ¡Eso fue increíble! ¿Todavía quieres ir por los juguetes? ¿Por qué no le damos una oportunidad a los CDs? ¡Abuelo querrá escuchar algo con nosotros! ¡Ahora no niños! ¡Ahora no!